Y dejamos la actividad lechera atrás, ahora vamos a hablar de las semillas porque logran uno de los principales objetivos en el plan quinquenal del desarrollo del Instituto Nacional de Semillas, el INASE, que identificó un incremento importante en el uso de semillas certificadas tanto en soja como en trigo. En la oleaginosa, el área viene experimentando un incremento sostenido desde el año 2005 debido a la expansión de la superficie de siembra en regiones donde antes no se realizaba la agricultura. En tanto, en el cultivo de trigo se dio una situación similar con una superficie que viene aumentando desde el año 2008, año en el que el área aumentó más del doble en comparación con los años anteriores. La ingeniera agrónoma Amalia Jiménez nos da más detalles sobre la utilización que existe en el país de los cultivares de soja y también de trigo. Analizamos con las declaraciones y movimientos que las empresas realizan todos los años INASE desde el año 2005 hasta el 2012 tendencias de trigo y soja en la utilización de la semilla. ¿Qué resultados se han obtenido hasta el momento? Bueno, una de las principales conclusiones es que los trigos se adaptan a la soja. O sea, la utilización de cultivos de trigo está en función, en la mayoría de los casos, en función de la soja y por eso es que ha aumentado la utilización de cultivares de ciclo intermedio, disminuyendo los trigos de ciclo largo. Y la soja, se ve que desde el año 2005 al 2012 ha cambiado la relación de sojas de crecimiento determinado e indeterminado. En el año 2005 se usó aproximadamente un 60% de crecimiento determinado y en el 2012 se disminuyó a un 20%. Y una última consulta que me acaba de surgir es justamente si los técnicos y los productores se ha incrementado la demanda por parte de ellos de los diferentes cultivos también que está manejando INASE en Uruguay. En realidad la soja, como cultivo de verano, le ha quitado terreno a los otros cultivos. Y bueno, el productor en realidad como que siembra lo que más le es rentable, lo que mejor le anda. Entonces, diversificación, no sé.